Muy buenos días, amada familia de renovación, cómo nos encontramos el día de hoy, cómo les ha ido a lo largo de su semana Y cuántos estamos dispuestos a escuchar y adorar en este hermoso domingo Pues bueno, antes de dar paso a lo que es el momento de adoración El día de hoy yo quisiera compartirte un versículo que ha estado sonando, que Dios me ha estado recordando No solamente en esta semana, sino a lo largo de esta temporada que hemos estado viviendo de incertidumbre y de crisis Y se encuentra en Lucas 12.32, por si quieres acompañarme, Lucas 12.32 y dice lo siguiente No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino Y es que este es un versículo pequeño, pero sumamente poderoso Y es que nosotros vemos aquí tres aspectos de nuestro Padre Y es que número uno, vemos a Dios como nuestro pastor Número dos, vemos a Dios como nuestro Padre Y número tres, vemos a Dios como nuestro Rey Dice, no temáis manada pequeña Ahí se ve el apartado de Pastor Y Pastor significa que Él es aquel que nos protege, Él es aquel que nos provee Luego dice a vuestro Padre Y sabemos que Padre va a connotar amor, ternura, autoridad, provisión y guía Y número tres, le ha placido daros el reino ¿Quién sino un Rey que tiene el Rey, que puede darte el reino? Y vemos aquí cuando vemos este apartado de Dios como Rey Sabemos que tiene un carácter de soberanía Que es un Rey que tiene poder y es un Rey que tiene riqueza Así que no temáis, no temáis Y es algo que créanme he estado meditando en esta semana No solamente lo digo por un simple como lenguaje Llamémoslo eclesiástico, un lenguaje de la iglesia Así no tengas miedo, sino es algo que estoy aprendiendo a vivir Y yo te invito a adorar el día de hoy A Dios a través de estos tres aspectos Que cuando te metas, cuando escuches el canto Adores a Dios como tu Pastor Como tu Rey Y como tu Padre El Rey es menor de un Rey Vecido en la que está La letra que está La letra que está La letra que está Cristinaura cabrera La letra La letra la letra Baja, tan de amor abro Baja, tan de amor Baja, tan de amor Baja, beba, de donde estás ¡Suscríbete al canal! 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 puerta el acceso a nuevos cambios que englobarán cambios drásticos en el nueva en la nueva forma de gobierno de las naciones en la nueva forma de gobierno del mundo entero la palabra de dios nos da luz a través del aspecto profético a través de la palabra que nos habla y hoy estaremos viendo esta expresión del nuevo orden mundial y ahí en timoteo veíamos las características de los hombres en general de los gobiernos en general de los líderes en general de la humanidad en general en los tiempos por venir en los tiempos postreros que hoy día estamos tocando que hoy día estamos ya colocados en ese lugar de la historia la expresión del nuevo orden mundial se ha usado para referirse a un nuevo periodo en la historia donde hay pruebas de cambios drásticos en la ideología en la forma de pensar en las políticas y en el equilibrio de los poderes en los gobiernos así que el primer uso de esta palabra la primera vez que se usó esta expresión fue en un documento de 14 puntos que elaboró el presidente de los estados unidos will draw wilson que donde él hacía una llamada posterior a la primera guerra mundial una llamada a las sociedades y sobre todo a las naciones del mundo para la creación de una sociedad de naciones que antecedería a la organización de las naciones unidas esta frase la usó con cierta reserva al final de la segunda guerra mundial cuando se describían los planes para la creación de las naciones unidas y el uso más amplio y más reciente de esta frase del nuevo orden mundial se origina finalmente al final de la guerra fría verdad los presidentes mija el gorbacho y george h w bush usaron el término para tratar de definir con precisión la naturaleza de la posguerra fría y el espíritu también de cooperación porque se requería o por lo menos se aspiraba a un espíritu de cooperación que buscara traer una reconciliación y un equilibrio entre las potencias del mundo así que la comunidad internacional de aquellos tiempos de aquellos momentos se orientó a la búsqueda de algunos objetivos básicos y fundamentales pensando en el nuevo orden a través de la organización de las naciones unidas y buscaron básicamente cuatro objetivos el primero de ellos era enfocado a las relaciones internacionales a las relaciones adecuadas entre las naciones del mundo en segundo lugar abordaba la cooperación entre las naciones en tercer lugar la búsqueda de la igualdad y en cuarto lugar un aspecto fundamental importantísimo que sigue de una manera relevante y sería la búsqueda de la paz mundial así que la historia demuestra con la segunda guerra mundial que estos cuatro objetivos no no solamente no se lograron sino fueron abortados si se tomó en cuenta estos objetivos después de la primera guerra mundial en la segunda guerra mundial quedaron echados por tierra quedaron colocados fuera de la posibilidad de tener paz y de alcanzarse así que después de la segunda guerra mundial se crean bloques muy fuertes con superpotencias verdad y el mundo no encontraba ni política ni socialmente ni ideológicamente la estabilidad adecuada y déjeme decirle que el mundo ha experimentado todo tipo de gobierno a lo largo de su historia ha experimentado monarquías ha experimentado dictaduras ha experimentado democracias ha experimentado teocracias así que nosotros estamos a punto de ver hoy día en el tiempo de la historia que nos toca vivir el resurgimiento de algo que el libro maravilloso llamado la palabra de dios tiene y establece en medio de sus páginas el resurgimiento de un tipo de gobierno al final de los tiempos al final de los postreros tiempos la palabra de dios dice que habrá un gobierno cual nunca antes ha existido un gobierno increíblemente a globalizado y más que globalizado centralizado para gobernar al mundo así que tenemos que estar preparados para saber cómo comportarnos y cómo responder a los cambios que vendrán en este nuevo orden mundial y de nuevo tiene muy poco porque ya le decía desde la primera guerra mundial ha habido a élites especiales que han impulsado una idea mediano y a largo plazo de este nuevo orden mundial así que coronavirus este virus y esta pandemia con el con con la cimbrada con el sacudimiento de todas las naciones con los cambios que vendrán por la crisis económica presenta el escenario y la tormenta perfecta para la apertura de nuevas maneras de gobernar y nuevas maneras de alianza y de reajustes en las naciones y en coaliciones que apertura de nuevo en la historia cual nunca más lo hemos visto quiero ir a la palabra de dios porque en ese nuevo orden mundial también se prepara el escenario para la aparición de un líder mundial un líder mundial que tomará una influencia especial que ganará el corazón de las naciones y de los líderes para establecer ese gobierno especial alrededor del mundo vamos pues a la palabra de dios en el capítulo 13 del libro de apocalipsis con esta lectura quiero decirle que apocalipsis no es fácil de entender este libro de revelación o de revelaciones tiene una cantidad de aspectos proféticos de simbolismo de tipos de sombra que bien haríamos leer primero el libro de daniel o leerlos ambos porque uno con el otro se complementan en temas como los que hoy vamos a tocar dice así el libro de apocalipsis capítulo 13 versos del 1 al 9 hablando de tiempos postreros y del tipo de gobierno y naciones que marcarían la historia del último periodo de gobierno sobre la faz de la tierra dice me paré sobre la arena del mar está hablando el apóstol juan desterrado en la isla de patmos estas palabras fueron escritas más o menos hace como 1900 años dice me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia un líder mundial que gobernará que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo verso 2 y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león y el dragón satanás el enemigo de nuestras almas le dio poder a esta a esta bestia y no sólo le dio poder le dio su trono le dio su trono y le dio grande autoridad verso 3 y vi una de sus cabezas como herida de muerte este gran líder tendrá una herida es decir este líder mundial recibirá una herida físicamente en su cuerpo verdad pero morirá y que cree resucitará recuerde bien entre líneas que tenemos un enemigo de nuestras almas que es alguien que imita y que engaña y toma como paralelo muchas veces los eventos anteriores que han sucedido en la verdad porque él es el padre de la mentira y toma de la verdad para engañar quien resucitó bueno jesús el cordero de dios resucitó al tercer día él será un imitador pero con una fuerte influencia del poder de las tinieblas dice pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia el mundo entero aclamará a este líder verso 4 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quién quién como este líder quién como este líder que puede lograr todas estas cosas quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo verso 7 y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu sobre todo pueblo sobre toda lengua y sobre toda nación verso 8 y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo aquí ya empieza a ser una enorme diferencia el aspecto de haber tenido a y haberse entregado a cristo a la humanidad dice que lo adoraron los que no estaban escritos en el libro de la vida cuando un creyente con una persona entrega su vida al señor plenamente no a una religión sino a cristo jesús su nombre es escrito en el libro de la vida y aquí aparece en este escenario dice ahí la escritura verdad y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo y termina con estas palabras si alguno tiene oídos que oiga pidamos a dios oídos para escuchar en esta oportunidad ahí se nombran tres animales diferentes en el texto que hemos nosotros leído quiero decirle que muchas naciones son representadas o tipifican o toman como símbolo nacional algún algún animal verdad pero aquí en este caso para nosotros poder entender aquí nosotros encontramos dice que la bestia era semejante a un leopardo pero sus pies eran como de oso pero su boca era como de león semejante es como una apariencia como algo parecido a un leopardo es decir en su forma de actuar era semejante a un leopardo pero cuando hablaba era como un león para entender todo esto tenemos como le decía que ir al libro de daniel en la biblia que es un gran rompecabezas un rompecabezas especial hay cosas que daniel explica y que las encontramos más claras en apocalipsis y viceversa así que hay cosas que leemos ahí en apocalipsis y nosotros no conocemos bien el libro de daniel no lo estudiamos bien vamos a tener mucho más dificultad para entender lo de apocalipsis en la época del profeta de este profeta de daniel en babilonia él tuvo un sueño una noche en ese sueño vio cuatro animales un león con alas un oso apoyado más en una pata que en otra vio a un leopardo con cuatro cabezas y una bestia que es lo que más le llamó la atención aquí aparece de nuevo esa bestia llamando y captando la atención así que el señor le dio la interpretación y el león representa a un imperio el imperio babilónico donde hoy día reside irak ahí donde empezó todo parece que el problema más fuerte sigue estando ahí en babilonia lo que ahora es irak la parte de irán de siria toda esa zona representa donde estuvo el huerto del edén donde empezó el conflicto principal donde el pecado entró donde satanás entró para afectar terriblemente que curioso no le parece a usted que el conflicto ha perdurado por siglos y ha seguido con mucha intensidad en la misma zona que hoy geográficamente ocupa irak e irán y toda esa zona verdad así que él vio esto vio a ese leopardo con cuatro cabezas y vio una bestia que es lo que más le llamó la atención el león representa a babilonia el imperio especial que gobernaría por muchos años pero que un día caería el imperio babilónico y desaparecería y desaparecería para levantarse otro otro imperio poderoso con el imperio de alejandro magno y es el imperio griego verdad representado por un leopardo con cabezas y finalmente dice que ve una bestia no es un animal una bestia realmente es como un monstruo un monstruo difícil de definir difícil de interpretar y dice que tiene 10 cuernos de una manera indescriptible le he comentado en otras ocasiones que habrá una reestructura una coalición de naciones formadas en el último periodo de gobierno en el mundo por una coalición de naciones de europa y de medio oriente esos son los 10 cuernos 10 naciones y de en medio de ese movimiento político y de esas naciones resurgirá ese líder especial del cual habla la biblia verdad así que la historia nos enseña que alejandro magno a cargo de ese imperio finalmente termina su periodo y todo lo que había él conquistado posterior a su muerte se divide en cuatro porciones verdad y sus cuatro generales más conocidos toman territorio y fuerza sobre esas cuatro porciones verdad esos cuatro generales conocidos fueron casandro lismaco teleneuco y tolomeo se apoderaron de esas cuatro porciones tomaron posesión así que recordamos el león es babilonia verdad el oso el imperio persa que son los iraníes el leopardo grecia que es lo que dice el señor a juana y en apocalipsis que cuando aparezca en la escena mundial este hombre el anticristo va a tener un poco de estos imperios en su propia personalidad que tendrá del leopardo bueno será como un griego verdad actuará como un griego recuerde que esa cultura griega le dio sumamente énfasis al hedonismo a lo físico a lo sensual pero también a la cultura entonces era un hombre refinado ser un hombre culto ser un hombre que le que cuya apariencia será bien recibida a los ojos verdad de los hombres verdad será también cuando actúe como un oso o como un persa un persa guerrero verdad de tal manera que cuando habla y dice las cosas aparecerá como un león babilónico verdad hay que ir a la historia para analizar cómo era cada uno de estos terribles imperios implacables imperios en aquellos tiempos eran idólatras eran despiadados eran crueles los griegos le dieron mucha importancia ya le decía al hedonismo a la cultura a los placeres pero ellos no eran ateos en una ocasión el apóstol pablo visita a los griegos y se encuentra un lugar donde tenían como concentrados a culturalmente a los dioses que ellos adoraban y se encuentra un nicho vacío con una inscripción que decía al dios no conocido es decir los griegos adoraban diferentes dioses pero por si acaso se les hubiese olvidado aquel dios vivo y verdadero tenían una porción tenían una inscripción ahí al dios no conocido y de ahí se toma pablo para hacer énfasis en la representación que él traía de ese llamado para ellos dios no conocido era el evangelio y era el dios vivo y verdadero de la biblia hecho carne en jesús habiendo venido a morir habiendo venido a entregar su vida por el mundo entero así que ellos no eran ateos una característica era que le daban mucha importancia a los deportes sabrá usted en la historia que los griegos dieron origen a las olimpiadas así que había esto también tenían grandes problemas con la lujuria los griegos verdad la mayoría eran bisexuales no había moral no había escrúpulos con tal de que te sientas bien era su filosofía puedes hacer lo que quieras hoy día esa cultura griega está metida en medio de las culturas tenemos una mezcla de transculturación en la ideología en la manera de pensar hoy día mucha gente dice bueno puedes hacer lo que quieras con tal de que te sientas bien y esta será parte del pensamiento de ese gran líder que se levantará el anticristo así será será pues una persona más dominada por su propia voluntad y la búsqueda del hedonismo cuando actúa esa persona será como un persa un guerrero que querrá expandir su territorio verdad con razón los iraníes dicen que quieren destruir al pueblo de israel quieren borrarlo de la faz de la tierra hoy día los iraníes tienen apuntados sobre sobre el pueblo de israel baterías más o menos de 80 mil misiles enfocados de tal manera que si israel hace cualquier movimiento tratando de afectarlos ellos están listos para borrar según ellos de la faz de la tierra a israel vea la condición bélica del pueblo y de esa cultura que persa que es fiera para la guerra así será con una connotación similar será ese gran líder que se levantará verdad y aunque la anticristo aparecerá como una persona pacífica culta pero en su corazón le gustará la guerra cambiará las religiones de sus padres dice que de la religión de sus padres no hará caso verdad y él se va a encomendar al dios de la guerra a un dios conocido alam sin el dios de la fortaleza de la guerra hablará como un león los babilónicos eran arrogantes y soberbios se recuerda de nabucodonosor la figura más impactante impresionante en babilonia cuando cuando él construye los los jardines colgantes y dice con esta mi fuerza yo hice esta gran ciudad el la raíz más fuerte interna en este rey nabucodonosor era la era la soberbia era el estar por encima de los demás así que este personaje tendrá su apoyo absoluto de otra bestia de otra bestia que aparece ahí en apocalipsis vamos a apocalipsis 13 dice la primera en el verso 11 de la siguiente manera vi otra bestia que subía ahora ya no del mar sino que emergía subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón y la primera que había subido del mar verdad era el anticristo esta segunda bestia es conocida en la biblia como el falso profeta así es conocida jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca y esta esta persona va a tener una autoridad especial para ayudar al anticristo veamos el verso 12 del capítulo 13 de apocalipsis y mire lo que hace dice y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada otra vez ahí vemos como el poder diabólico hace milagros por lo tanto no todo aquello que es milagroso viene del reino de dios aquí encontramos a una persona siniestra que va a ser milagros prodigios y portentos encontramos que este falso profeta hará milagros sorprendentes sólo un profeta el profeta el profeta elías en la biblia logró hacer descender fuego del cielo y que cree este personaje llamado el falso profeta hará descender fuego del cielo la gente quedará maravillada quedará sorprendida de tales virtudes y capacidades y engañará a muchos con sus milagros y luego en el verso 13 lo confirma mire lo que dice y también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres verso 14 y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia en presencia del anticristo mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen imagen a la bestia al anticristo que tiene la herida de espada y que vivió verso 15 y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que no la adorase uno dice wow que dimensiones satánicas una imagen con capacidad de hablar algo hecho por por los hombres que impresionante verdaderamente será aquello verdad y luego dice enseguida y hacía este personaje este falso profeta y hacía hacía que cosa que todos pequeños grandes ricos y pobres absolutamente todos libres y esclavos a ellos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y verso 17 y que ninguno pudiese comprar ni vender ya lo hemos hablado en algunas otras cosas sino el que tuviese la marca y el nombre de la bestia o el número de su nombre verso 18 y aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues es un número de hombre y su número es 666 es decir en los últimos tiempos surgirá ese nuevo orden mundial y el mundo no será como lo hemos conocido el día de hoy habrá cambios muy radicales muy pero muy fuerte ese orden será dirigido capitaneado por un líder mundial que tendrá toda la fuerza militar toda la fuerza política toda la fuerza religiosa verdad este personaje y tendrá este aliado como lo veíamos al falso profeta si analizamos toda la biblia encontramos que los profetas en la biblia pues eran personas altamente reconocidas que favorecían al pueblo en más eran era la voz de dios ellos bajaban del corazón de dios palabra para alimentar al pueblo y recogían del pueblo para llevar a dios las necesidades también pero aquí encontramos a un profeta con engaño a un falso por eso se le conoce como falso profeta porque engañará porque engañará a muchos engañará aún si fuese posible a aquellos que ya tienen conocimiento a los hijos de dios verdad así que es tan valioso así que un profeta era una bendición completamente eran la boca de dios eran la voz de dios para el pueblo y qué dice la biblia en relación a este falso profeta básicamente va a ser cuatro cosas se las voy a repetir la primera de ellas es que hace que la en la tierra los moradores de ella adoren a la bestia aquella que fue herida este personaje este anticristo que fue herida de muerte herido de muerte que resucitará él será el representante él será el promotor haga de cuenta que él será el vocero del presidente mundial como así un hombre que gobernará todo el mundo será posible la escritura lo habla verdad y tendrá un vocero y ese vocero será el falso profeta que preparará todo el terreno y preparará toda la influencia en segundo lugar su segunda función viene en el verso 13 del falso profeta dice hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres el único profeta que hizo esto usted recordará el profeta elías en aquella gran confrontación del reino de las tinieblas con 400 profetas que adoraban al dios baal y él les dice bueno ahora hagamos una cosa si dioses si dios es baal porque no hacemos un una demostración para que él se manifieste clamen a él y si él se manifiesta pues adórenlo y no hubo manifestación sobrenatural hasta que le toca el turno a este profeta de dios él coloca un sacrificio sobre las piedras de pedazos de animal para que el fuego de dios descendiese y hace llenar una zanja con cantidades enormes de agua él invoca la presencia del dios vivo y verdadero de la biblia desciende fuego del cielo y se manifiesta el poder de dios y posteriormente a eso él toma a cada uno de estos 400 profetas y les los decapita por supuesto que de ahí salió una situación muy fuerte para él verdad porque aquella mujer que sabe vino tras él jezabel jezabel vino tras él y lo amenaza de muerte esa es otra historia en tercer lugar que otra cosa va a hacer este falso profeta dice que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia en presencia del anticristo mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida en la espalda dice la escritura en mateo 24 y esto es para ti esto es para mi iglesia amada dice mirad que nadie os engañen porque vendrán falsos cristos falsos masia o falsos ungidos verdad el falso profeta vendrá para engañar así que usted no se crea todo lo que escucha ni de los pastores ni de los sacerdotes ni de los rabinos vaya a la palabra de dios que es la fuente la plomada adecuada para tener la claridad de la enseñanza y de la palabra de dios sea como los debería como ese pueblo en el en el nuevo testamento que ellos iban tras la palabra en aquello que escuchaban para qué para cerciorarse si aquello que escuchaban estaba escrito y era bíblico por eso es tan importante que en estos tiempos no se deje engañar dice la escritura así que el falso profeta vendrá a engañar pero usted y yo tenemos que escudriñar las escrituras toda señal debe ser una señal que dé gloria que dé honra a nuestro dios sabe por qué la palabra de dios dice que el creyente debe de ser como una oveja una oveja debe ser un animal que puede rumear masticar completamente antes de tragar antes de deglutir totalmente a su pasar a su sistema de absorción y así el creyente tiene que ser alguien que rumea el que rumea mastica examina la palabra de dios dice examinarlo todo y retenerlo bueno se coma todo lo que usted escuche vaya a la fuente original que es la palabra de dios y más en estos tiempos postreros porque vendrán muchos en el nombre del señor hablando sobre la palabra hablando y este es el cristo y aquel es el cristo la palabra de dios dice no lo creas no te engañen verdad y quiero decirte que el falso profeta también tendrá un intento de formar una nueva religión escúcheme bien escúcheme bien en esta hora porque aquello vendrá hay una religión que ha tenido un crecimiento exponencial que está a punto de ganar población de millones y millones de habitantes y es el islam escúcheme bien esto porque el falso profeta querrá levantar una nueva religión se llamará el krislam una mezcla de cristianismo con islam una pseudo injerto para que todo mundo se sienta bien esto será una filosofía esto será una corriente que muy probable se levantará el krislam como una cosa híbrida cosas del cristianismo con el islam no le sorprenda usted que las biblias le quiten el nombre de jehová a nuestro dios y empiece a aparecer alá porque porque será necesario es decir veremos cosas que nunca antes habremos visto en la nueva etapa del nuevo orden mundial vayamos a apocalipsis 16 13 aquí encontramos estos tiempos especiales dice aquí la escritura en apocalipsis 16 versos del 13 al 16 y vi salir de la boca del dragón el dragón representa a satanás y de la boca de la bestia también de la boca del anticristo de este grande líder y también de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas verso 14 pues son espíritus de demonios que hacen señales como si fuera poco ya el engaño del falso profeta ha arrasado por los medios y la tecnología de la comunicación le da la vuelta al mundo de manera vertiginosa pero ahora hay una siguiente fase donde estos espíritus son soltados para hacer señales y dice y van a los reyes de la tierra a los presidentes a los líderes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del dios todopoderoso quiero decirte que una de las cosas que este libro la palabra de dios habla es que llegará el momento yo no sé si a usted alguna vez le han preguntado si habrá alguna guerra o alguna tercera guerra mundial vivimos en tiempos de mucha violencia la biblia establece claramente que habrá un tiempo para una tercera guerra mundial una tercera guerra mundial y a eso hace énfasis esta porción cuando dice para reunirlos a la batalla de aquel gran día del dios todopoderoso aquí está profetizado el mundo se está convirtiendo en un caldo de cultivo para la violencia la agresividad vea usted esta semana pasada en los Estados Unidos los Estados Unidos más de 13 capitales de los estados con unas manifestaciones increíbles por la violencia policiaca sobre y racista sobre los negros y sobre este hombre que fue privado de la vida por abuso por abuso de la autoridad no vayamos muy lejos nuestra ciudad aquí la semana pasada también falleció un joven en nuestro país en nuestra ciudad aquí en Guadalajara y hubo violencia esta semana pasada patrullas incendiadas el palacio de gobierno agredido porque por violencia en estos tiempos estaremos viendo más violencia que nunca antes hayamos visto así que el anticristo querrá unir corrientes de religiones y filosofías para que el mundo esté en paz para darle a la gente la vida espiritual a la carta que significa eso lo que ellos quieran eso se les dará en el principio así será verdad así que el falso profeta marcará a la gente y escúcheme bien hoy si usted es un cristiano se va a sacudir con este texto te vas a impresionar encontrar en la biblia que Dios un día mandó marcar a sus hijos en la frente que casualidad que casualidad que el anticristo ahora posteriormente pasados miles de años recurrirá al mismo método pero ahora con la tecnología ahora será un chip donde vendrá esa marca vayamos a Ezequiel capítulo 4 asómbrese de este texto por favor Ezequiel capítulo 4 perdón capítulo 9 rectifico capítulo 9 verso 4 y le dijo Jehová pasa por en medio de la ciudad estas indicaciones fueron para el ángel de Jehová dice pasa en medio de la ciudad por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que hace se hace en medio de ellas así que el ángel del Señor fue enviado para marcar a los justos que habían sido fieles a Dios para preservarlos de la preservarles la vida para guardarlos de la muerte por el imperio babilónico que vendría y los aplastaría y así sucedió que curioso que Dios marcó en la frente para preservación de vida y ahora vemos escrito proféticamente que vendrá el tiempo donde el el ciudadano normal necesitará una marca un chip o en la frente o en el dorso de la palma del dorso de su mano derecha pero este no será para preservación de vida este será para muerte que paralelismo un falsificador de todo lo que ha visto hacer a nuestro gran Dios así que todos tus datos podrán estar ahí en ese chip que se necesitará por fuerza como una persona podrá tener control sobre la humanidad solamente a través de una herramienta electrónica como un chip donde tiene todo tu ID déjeme decirle que está surgiendo el famoso ID 2020 así se le llama donde usted puede ahí tener toda su información de manera electrónica y no será nada raro que se empiece a pedir en las naciones un ID personal de cada individuo donde tendrás tu identificación de todo tu perfil tu nacionalidad tu ocupación tus ingresos tus tarjetas de crédito lo que tienes en el banco y además podrán localizarte porque es un localizador este chip como es posible que hace 1900 años aproximadamente el apóstol Juan habló de esto para que millones y millones de personas supiesen lo que habría de venir y ahí mismo ahí mismo en Apocalipsis habla de que el río Éufrates se secará para que para que la profecía que dice que los reyes del norte vendrán e invadirán para que el movimiento militar no tenga problemas en cruzar cuando llegue el tiempo y se den cita en el valle de Jerreel que ahí se verá y se desarrollará una enorme batalla la batalla de Armagedón tercera guerra mundial así que a Dios le plació que ahí en Jerusalén en una aldea insignificante naciera su hijo ahí sanara hiciera milagros y trajera el mensaje de vida para el mundo entero así mismo le ha placido que resucitar que muriera resucitar al tercer día pero también le ha placido proféticamente establecer la promesa de que él regresará exactamente cuando las circunstancias en este mundo estén totalmente colisionadas y haya la programación de esa magna enorme guerra de los reyes y de los presidentes y de las potencias del mundo enfocadas sobre esa zona y sobre Israel él regresará él regresará ya no como un niño sino regresará como un rey victorioso y establecerá su reino aquí en la tierra estamos en los últimos tiempos amada familia familia de la fe si eres una persona que no has escuchado estos temas quiero decirte que Dios anda buscando tu vida anda buscando tu corazón anda buscando tu destino porque la palabra de Dios dice que él desea que nadie perezca como estaremos dice la palabra de Dios y mi pueblo perece porque le faltó conocimiento estos temas aunque son escabrosos y difíciles de abordar están contenidos ahí para que nosotros que vivimos ahora en los tiempos postreros tengamos un entendimiento tú tus hijos los hijos de tus hijos y no les sorprenda cuando sucedan estas cosas y puedan tener una respuesta bíblica de entregar su vida a Dios y no dejar se marcar por ser líder mundial así que hay alguien que merece toda la gloria toda la honra es el rey de reyes y señor de señores termino repitiendo el texto con el cual inicié que es el espíritu del anticristo pero la biblia dice que hay muchos anticristos es decir cada persona que no que no reconozca a Cristo como su señor como su salvador que lo rechace se podría tener características como de un anti o en lugar de y que dice habrá hombres amadores de sí mismos ávaros este es el común denominador hoy día soberbios blasfemos que hubo detrás de COVID 19 serían hombres impíos sin afecto fraternal implacables vanagloriosos crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos amadores más de los deleites que te da el poder de los deleites que te da el control el dinero el poder en todas sus formas que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella esta palabra viene a sacudirnos en esta hora para que nosotros estemos preparados y seguiremos tocando temas escatológicos que puedan ir moviendo y recorriendo el velo del entendimiento para que la obra de Dios en tu vida en tu familia con tus seres queridos pueda crecer y como dice la palabra para cuando te pidan idea tú puedas dar dar consejo de lo que acontece dice la palabra que debemos estar preparados para toda buena obra pero también para dar razón para dar rumbo para hacer una brújula de aquellos que pregunten que es esto ante que nos estaremos presentando hacia donde va el mundo la historia la escribe el rey que inició que inició con la creación tal vez tú seas un ateo y digas pues yo no pienso así has considerado a un creador formando una estrella preciosa que ves en la oscuridad un azul oxford el día que tú tengas capacidad de crear una estrella te podrás decir le podrás decir a Dios siéntate Dios vamos a hablar increíble pareciera algo muy fuerte esto que te digo pero no podemos igualar al creador con su creación nosotros somos su creación creación y el creador tiene autoridad sobre la creación te ha dado cierta semejanza capacidad de tomar decisiones te ha dado libre albedrío pero lejos de reconocerlo muchas veces nos hemos alejado por nuestro buen camino o mal camino como dice la escritura el hombre dice la escritura tuerce sus caminos y ya que le va mal entonces viene y le reclama a Dios porque yo porque a mí este día es un día de salvación inclina tu rostro donde te encuentras la salvación es gratuita dice la palabra en Efesios por la gracia solo por la misericordia de Dios envió a su hijo nos entregó lo mejor para que alcanzásemos salvación y vida eterna no es por tu esfuerzo no es por capacidades sino es por la actitud humilde la palabra de Dios Jesús dice aprendan dos cosas de mí que soy manso y humilde y tienes que ser manso y humilde para reconocer a ese maravilloso Dios grandioso y portentoso Dios con su creación impresionante que nos dio la oportunidad de venir a esta tierra veníamos contaminados de maldad y de pecado y para eso envió a su hijo Jesucristo porque tu nombre deberá estar escrito en el libro de la vida del Cordero inclina tus rostros y así lo deseas dile a Dios no entiendo estoy desesperado en medio de esta situación de cambios vertiginosos te entrego mi vida en esta tarde en esta hora abro mi corazón te pido que me perdones he vivido sin ti he tratado de ser el arquitecto de mi propio destino y camino pero hay vacíos en mi corazón que no se han podido llenar dile a Jesús te reconozco como mi Señor como mi Salvador enséñame a discernir los tiempos yo te recibo como ese Señor y ese Salvador hazme el hijo que tú deseas que yo sea aquí en la tierra en el nombre de Jesús yo te bendigo con esta palabra toma nota cada vez que escuches temas escatológicos porque en ellos encontramos escrita la historia que el Señor te bendiga les amamos a todos los de casa y también a los que amablemente toman tiempo para ver estos videos que el Señor les bendiga y nos veremos pronto gracias pues esperemos haya sido de una enorme bendición esta enseñanza por parte de nuestro pastor estoy segurísimo que estuviste apuntando y que no solamente lo vas a dejar ahí sino a lo largo de la semana vas a estar repasando bueno hermanos antes de irnos antes de despedirnos quiero hacerles unos recordatorios ya sé recordatorios y más recordatorios pero es importante que recordemos que todos los días estamos sintonizándonos a las 8 de la noche para poder doblar rodilla y conectarnos con el Padre a las 8 de la noche todos los días indispensable hermanos hay muchas necesidades por las cuales orar el segundo recordatorio es que si tú tienes una necesidad por conseguir una despensa recuerda que la iglesia que nuestros pastores están viniendo los días viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche a estar proveyendo de estas despensas si llegas a necesitar una si conoces a un hermano que necesita una despensa no dudes mándale un mensaje a nuestro a nuestro pastor a nuestra pastora para que puedan proveerte de esta despensa además no tienes tienes que recordar o tenemos que recordar más bien que necesitamos muchas veces en estos tiempos de 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 incertidumbre de 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 aumentos de violencia necesitamos consejería y es que nuestros pastores están dispuestos a atenderte están dispuestos a amarte y abrazarte así que si tú necesitas hablar con ellos ellos están en la mejor disposición también a los viernes en un horario igual de 7 en adelante o de 6 tú mándale un mensaje si no se te acomoda el día viernes puedes agendar otro día siempre y cuando pues ambos estén coincidiendo claro también el tercer recordatorio es los domingos a las 8 de la noche nuestro pastor está haciendo unas videoconferencias a través de zoom muy importantes han sido de mucha bendición para nosotros el cuarto recordatorio es invita a tu joven si tú tienes a un hijo que está entre la adolescencia entre la juventud invítalo a que se una a estas videoconferencias que estamos haciendo nosotros los jóvenes en los grupos de whatsapp en los grupos de facebook se están subiendo los links se están subiendo los grupos y es que este mes tenemos una serie súper interesante con los jóvenes así que no se la pueden perder aquellos chicos que nos están sintonizando y sin más quiero solamente cerrar y despedirme con una pequeña oración padre te damos las gracias por esta palabra y yo bendigo a cada familia que se encuentra ahí escuchando tu palabra y esta oración yo te quiero pedir que seas obrando trayendo fuerza valentía y inyectalos de una fe y un amor sobrenatural en el nombre de Jesús amén nos despedimos hermanos que tengan un buen inicio de semana